hola mi mamá gente de youtube aquí está Zunicolefrg estoy haciendo una especie de gameplay en plan de prueba de ay dios de Toho del 2002 este es el Toho 6 y pues le voy a iniciar la partida este a mi me dijeron que lo jugara en fácil pero lo voy a jugar en normal estas son las dos monitas que al parecer podemos hacer esta se llama Miko del santuario Hakurei y esta es como una maga occidental oriental eso dice Marisa creo que así se llama me hace mucha gracia esto es como el meme este de y bueno me voy a quedar con esto que no sabes la que más me gusta encaja con mi cara y pues a ver no puedo hacer ah pues este esta bien aquí si no se que significa esto pero vamos a por el 1 ok estamos como en un bosquecito a mi ya me explicaron que este juego no es a mundo abierto es en plan de la pantalla se mueve sola pero esto alguna historia a de tener bien me enseñaron a disparar si no estuviera aquí esquivándole todo es a matar estas alitas porque aquí todo me mata y no se sale detrás y no se sale detrás ala ala ok vamos bien vamos bien aquí voy voy ahí ahí vale me hace mucha gracia la muñequilla va ahí como en el porcento esto me recuerda un poco a galaga este jueguito de las de las arañitas y la navecita en el espacio no perdón déjenme no sé nada del juego ala la rubia vamos a matarte pinche rubia no importa yo puedo yo puedo ah ok esto me lo esquivo por aquí ay lo verde ay no bueno no me lo esquive me lo esquive vamos vamos a matarte pinche rubia no te conozco pero hay que matarte ay ay ya si puedo si puedo si puedo ay no ah vale no he morido no he morido bueno si morí pero no del todo que solo me quiero una vida no ah no sobreviví ok no voy a usar las bombas porque me dijeron que las puedo guardar para algo más importante en el futuro así que no voy a usar las bombas vamos a intentar hacer esto bien me pregunto que hacen esas letras o sea no se que hacen la verdad pero me imagino que van puntos me molestan estas alitas o sea no se que que pedo pero me molestan ahí vienen ahí vienen a estas las voy a guardar así meeeem 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 sin embargo es tan romántico el campo de noche sin dilemas tienes razón fantasmas espíritus es hermoso y tu quien eres bueno por aquí dice la yukai del crepúsculo remi rumia nos conocemos hace tiempo ya no veo en la oscuridad oh vaya si lo deseas puedes comerme o ok ok casi no lees nada no importa esta mohra va a intentar comerme prrrrm No me pegó, no me pegó Si me la acerco Pienso yo que si me la acerco mucho Esos rayos no me van a pegar Y voy a poder atacarla bien Vamos, vamos Vamos ¿Qué le estaré tirando? Cajas o qué es eso Si pasó Si podemos ¿Qué me va a pasar por aquí al frente? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Wow! Esto fue épico Bueno, hasta aquí el gameplay XD ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!